Hola amigos de Love Cinema, soy Karina Givi y los invito a que no se pierdan del Festival de Cine de Derechos Humanos. En especial la proyección de Manuela, que es la película que clausura el festival. Ella es Manuela Jankovic y es serbia. Mi familia vino de allá, yo soy mexicana. Manuela es una mujer nieta de serbios que nació en la Ciudad de México, que es muy apegada a su abuela, vive con ella en un departamento de la Ciudad de México y trabaja en un restaurante yugoslavo. Y la película ocurre en los principios de 1990, de la década de los 90, cuando estalla la Guerra de los Balcanes y eso la transforma completamente, transforma su realidad, transforma la situación en la que está, porque su abuela tiene miedo de que la guerra viaje de Yugoslavia y llegue a México. Manuela es una mujer que no es una mujer normal para su edad, en el sentido de que no ha tenido muchas relaciones con otras personas. Su universo es muy pequeñito, vive solamente en el departamento con su abuela y en el restaurante en el que trabaja y eso es todo. Entonces, aunque no es una muchacha, tiene una vida emocional como de una niña de primaria y hay un par de cosas que ocurren en la película que le cambian la vida. Una es eso, que estalla la guerra y la otra es que le ponen un ayudante en la cocina y entonces por primera vez tiene cercanía con un hombre del que obviamente se enamora. Me deja primero el regalo de haber podido establecer un diálogo con Diana Cardoso, que a mí me parece que es una artista y espero que sea la primera de muchas colaboraciones en el futuro. Ese es un regalo grande. El segundo es haber visto trabajar a Ricardo Garfias, que es el fotógrafo y que me parece que es otro artista. Creo que es espléndido. Esos son regalos que me deja. Y aprendizaje es bueno. Cosas que yo veo que hago en la pantalla y que pienso que tengo que hacer mejor la próxima vez. Pero no te voy a decir cuáles son para que no los distingas. Hay que pelear.